Una voz dulce y suave, me dijo canta esta alabanza y canté esa alabanza y me fui superando de una manera especial la alabanza ya está en el Nuevo Sirisi no debe estar triste, me dijo el Señor levanta tu mano alta el Señor te dice en este día no debe estar triste no, no debe estar triste, aleluya debe estar alegre, almanví alaba Jehová el gozo de Dios en nuestra vida es nuestra fortaleza, aleluya no debe estar triste, me dijo el Señor que no es el etilo de un adorador tu precio en la cruz yo lo pagué el pecado en tu vida consumido es consumido es consumido es consumido es consumido es consumido es el pecado en tu vida consumido es debe estar alegre, me dijo mi Dios Dios por que tu pecado mi hijo lo pagó lo pagó en la cruz que yo lo envié Y el pecado en tu vida Consumido fue Consumido es Consumido es El pecado en tu vida Consumido es Consumido es Consumido es El pecado en tu vida Consumido es Aleluya No debe estar triste No debe estar triste dice el Señor Ese no es el estilo de alguien que adora Aleluya Aleluya Debe estar alegre Me dijo Jesús Porque tu pecado Dios mío Yo pagué en la cruz A precio del sangre Fue que lo pagué Y el pecado en tu vida Consumido es Consumido es Consumido es El pecado en tu vida Consumido es Consumido es Consumido es Consumido es El pecado en tu vida Consumido es Consumido es Porque tu pecado, ya yo lo pagué Debe estar alegre, me dijo Jesús Porque tu pecado, yo pagué en la cruz Consumido es, consumido es El pecado en tu vida, consumido es Consumido es, consumido es O el pecado en tu vida, consumido es Aleluya Haz un hombre Amén Amén Amén